¿Cuántos de nosotros sabemos que hay un montón de herramientas en la vida? Pero por alguna razón, nuestra vida no cambia. Ese contenido es para ti. Vamos allá. Hola, mi nombre es Santiago. Si esta es la primera vez que me escuchas, que me ves, te comento que aquí compartimos herramientas, ejercicios para mejorarnos física y mentalmente. Hagamos una apuesta. Yo sé que más de uno de ustedes sabe cuántas herramientas hay en la vida para mejorarnos. Sabe mucho. Sabemos que el ejercicio nos hace bien, sabemos que la alimentación nos hace bien, sabemos que meditar nos hace bien, sabemos que agradecer, sabemos que el yoga hace bien, sabemos que leer hace bien y así sucesivamente. Hay muchas herramientas en el medio y en la vida que nos ayudan a mejorarnos. Yo creo que esas herramientas son como atajos. Como shortcut. Son, bueno, no son atajos. Bueno, sí. Un libro te puede ahorrar años de fallas, años de caídas, solo con el contenido y la experiencia que él trae. El entrenamiento nos puede hacernos sentir más vitales y nos puede alargar la vida. Hey, muchos de nosotros conocemos todas estas herramientas y conocemos todos los beneficios y todo lo que nos hace bien. Pero ¿cuántos de nosotros las utilizamos? ¿Cuántos de nosotros nos paramos todos los días y elegimos utilizar herramientas que nos mejoren? En vez de recompensas inmediatas, deseos inmediatos. ¿Cuántos de nosotros elegimos nuestro bien a largo plazo en vez del deseo a corto plazo? Este video es un simple recordatorio que la vida no es el que corra más rápido, sino el que llegue más lejos, creo yo, en mi opinión. El que sepa crear y desenvolverse y desarrollarse y transformarse en el Dios que ya es. En mi opinión, no vinimos acá a vivir una semana ni un mes. Ojalá, bueno, en realidad no sabemos. Puede que estemos aquí una semana, un mes, un año, diez años, setenta, noventa años, no importa. Y el punto sí es vivir cada día con tanta intensidad y tanto amor y sin miedos, pero procurando nuestro bien ahora y a largo plazo. Viviendo una vida llena de energía, de vitalidad y amor, de afecto, de todas las virtudes buenas que se pueden encontrar. Sin embargo, hay muchas de esas virtudes que se crean con este tipo de herramientas que nos ayudan a alcanzar esos estados que queremos. Yo sé, tengo la certeza de que tú sabes mucho de herramientas, de cómo mejorar, de cómo salir, de cómo impulsarte. Ahora, ¿cuántas de ellas aplicas en tu vida? ¿Cuántas personas actúan? ¿Cuántas personas en realidad toman acción? Y empiezan eso que tanto quieren. Y no estoy diciendo que seas el santo o el que se va a las montañas por allá en el Himalaya solamente a hacer unos hábitos impecables y vivir en total. No, es en tu vida. ¿Qué puedo hacer para mejorarme? ¿Qué puedo hacer para aplicar lo que sé? ¿Cómo puedo mejorar mi vida en tu día a día? Yo sé que tienes conocimiento de todas estas herramientas o si no, déjamelo saber y hacemos un video de todas las herramientas y para qué nos pueden ayudar. El punto hoy es que solamente basta con dar el primer paso. Yo no tenía mucho, yo no entendía mucho dar el primer paso. Hay veces queremos, vemos una persona haciendo ejercicio y ya tiene cuadritos, viga, ya hace un montón de cosas y queremos eso mañana. Y eso es lo que nosotros y la sociedad nos da todos los días que los resultados tienen que ser ya. Pero ese tipo de resultados toman tiempo y toman dedicación y toman elegir lo bueno sobre lo malo día a día. Ese dar el primer paso, subir el primer escalón es empezar, reducir los pasos a cositas mínimas que deba de hacer para alcanzar eso que quiero. Si quiero hacer ejercicio y tener un super cuerpo, mañana no voy a ser un campeón olímpico y en lo que sea, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer? Dar el primer paso, ir al gimnasio, hacer la rutina, elegir cada día esa cosita buena que te va a hacer bien a ti a largo plazo, que no el deseo que sientes y que te dé esa recompensa en este momento. Te motiva a que tomes acción, a que todas las herramientas que tú conoces las tomes y cojas al menos una y empieces a tomar pasitos, los pequeños pasitos, leer acerca de esa herramienta, empezar a ir al gimnasio, hacer la rutina, comer esto, hacer ciertas cosas para mejorar tu vida. No se va a mejorar mañana, es un proceso que toma tiempo. Ese proceso es el que hay que disfrutar, ese proceso es la vida y al final del día nos vamos a llenar y vamos a alcanzar eso en cierto punto, ese comportamiento, virtud, eso que tanto queremos en algún momento. Te deseo un súper día, que tengas un excelente día, que todo en tu día esté bien. Si estás pasando por momentos difíciles, todo va a pasar, todo va a estar bien, relajado, que todo se empiece a acomodar. Te mando un súper abrazo y nos vemos en la próxima. ¡Chavalin, pingüín! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!